Disculpen porque este es un espacio de ustedes y solamente lo que queremos es darle un poco de formación ocupada. Pero nosotros aquí estamos poniendo nuestro bolito de arena en algunas propuestas que el candidato, en este caso, Andrés Manuel, que se mandó, ha estado a la mamá con muchos sacrificios y todo el mundo sabe lo que es lo que está pasando por un nuevo capítulo. En el momento del pueblo, tenemos mucha confianza en que nos va a poder ayudar y entender muchísimas de las cosas que se nos han salido de las manos. Bueno, pues sí, Gustavo, el señor Rodríguez se ha dado a nosotros los que estamos trabajando con él, haciendo una labor de dar a conocer lo que ese señor está haciendo. Lo hemos tenido que estar siguiendo desde que él empieza como político. Es lo que nos trae a nosotros. No venimos haciendo un poco de convencimiento. También queremos que ustedes sean quienes se informen a Andrés de cualquier medio. Y sabremos que ese señor, en el transcurso de su vida política, ha venido dando muy buenos resultados. Como por ejemplo, en el año 2000, cuando logró ser en aquel tiempo distrito general, ese hombre logró dar pensiones para las personas de la tercera edad. Logró tener en la Ciudad de México también líneas guiales que facilitaron el desplazamiento vehicular. Por otra parte, en las escuelas, creo, con desayunos para nuestros hermanos, los niños, y aún siguen gozando de ese servicio, las escuelas gozan de desayuno. Abrió clínicas, dio facilidades para que las clientes tuvieran acceso a las clínicas, y ha estado luchando. Y ha sido un constante luchador social, porque él es quien más sabe de la situación política que vive México. No es posible de que tengamos nosotros un gobierno rico y un pueblo pobre. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es, ahora, simple y sencillamente, porque somos inconformes. Claro que estamos inconformes, pero estamos inconformes por la forma no muy equitativa de cómo está repartida la economía. Nosotros estamos buscando quién puede hacer, en parte del gobierno, alguien quien sí pueda hacer una buena representación de los mexicanos. No solamente allá, sino también en el extranjero. Sí, muchachos, por eso precisamente estamos en este espacio, y gracias por lo agradecemos a los muchachos que nos tienen la oportunidad. Estamos aquí porque queremos que, quizás muchos de nosotros no podamos votar aquí en el exterior, pero tenemos familias allá que se van a beneficiar, si este gobierno que está jugando nuestro candidato, pues lo pudiéramos apoyar y se llevaría a cabo en este proyecto. Entonces nosotros, de esa manera, creemos que podemos beneficiar a nuestro pueblo, pero también queremos que nosotros que nos apoyen desde aquí, que le digan a la gente allá, que tenemos allá, nuestros familiares, nuestros amigos, que voten por el cambio, no voten en este caso por ENA. Es verdad, ahora nos declaramos que estamos, somos aquellas mentes que apoyamos impulsando el voto de América, porque creemos que es el único, de hecho, de hecho, es el único candidato que ofrece un cambio en México, y es precisamente por eso que nosotros estamos trayendo la información, estamos impulsando. Queremos, lo que dijo la palabra es cierto, nosotros quisiéramos a hoy. No estamos acá porque realmente queremos, nosotros hemos venido a este país de diferentes formas, pero siempre buscando el cuerpo que se les da a nuestras familias una vida digna. Esa vida digna nosotros la podemos lograr, creemos que podemos lograrla si nosotros desde acá impulsamos, ayudamos a que el voto desde acá en México, de allá, desde aquí en Estados Unidos, perdón, en México, pueda ser efectivo. Nosotros podemos llamarle la ignorancia a eso. Oh, perdón, 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 la referencia. La referencia, para cada un lugar, para que nos dejamos, para que nos estamos unidos, porque estamos en el centro de la gente, pero somos iguales. ¿Qué es lo que hacemos con el cambio cuando pensamos en el partido que somos de nosotros? Gracias, camarada, gracias, verdad, nosotros tenemos que hacer desde acá la referencia. Tenemos que ayudar, tenemos que pensar a nuestra gente, tenemos que decirle, ¿sabes qué? Tendremos que hacer el cambio. Cambio lo hacemos entre todos los unidos. No hay montaña, no hay capacidad, no hay mundo que haga un gobierno, si no hay gobierno lo hacemos nosotros. Estar apoyando uno al otro, hay que tener la fe, y en la fe se hace la montaña. Por eso te dice en la Biblia, porque la montaña está hecha.